En sector defensivo, ubica por derecha Jiménez, acaba de hacer el cambio, Zapata por el centro y Jiménez se vino por acá por este costado izquierdo. El árbitro va al VAR. Bueno, el árbitro fue llamado por el VAR, si algo de suspenso le faltaba. A ver, pero es para Roja Directa, pregunto yo. ¿Es para Roja Directa? ¿Será? Pues en el VAR piensan que sí. Bueno, la amarilla no va a Roja Directa para Jefferson Mena. Increíble. Increíble lo que acaba de hacer Jefferson Mena. Bueno, con uno menos y a remolque puro con una eternidad de partido por delante sin Jefferson Mena en Bucaramanga. Aquí hay un detalle y es que si bien es cierto que hay una exageración cuando el jugador de Medellín, estamos hablando de Moreno, siente que a la pelota le golpean el rostro, pero son conductas incorrectas, impropias del juego. No tenía por qué hacer eso Jefferson Mena. Sí, no, no, para nada. Es decir, ahora, usted puede después evaluar, es que la distancia entre el uno y el otro, seguramente, pero, es decir, si tú estás a un metro, a 30 centímetros de Guadalupe y te tira la pelota en el rostro, o sea, está ese expuesto a una expulsión. Es absolutamente innecesario lo que hizo. Sí, de verdad se le sobraba el juego, ¿no? Sí, ¿no? Se sobraba. Y sabiendo que sus compañeros en la zona defensiva estaban condicionados con tarjeta amarilla, sabiendo que cueste incluso, seguramente, por pensamiento de Rafael Dudamel, si le cobró el error de pronto, pero también tenía tarjeta amarilla, lo sustituye por ese condicionante, es decir, absolutamente necesario e infantil. Bueno, Jefferson Mena sabe de su poder interior que se equivocó. Nos expulsó demasiado tonto, la verdad. Prepara otra variante, Rafael Dudamel, y la va a hacer de inmediato.